¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un regalo para usted De coco y de piña Pa' la niña Que me visita con su amiga Lampiña Se muerde los labios y me guiña Tengo una receta pa' tu piquiña Si me dices sí Yo me pongo pati Como Pablo Escobar para la pati Tú eres perri como Kate Trae pata encima y dime papi Pues claro Agente libre como Lebron No son tiniebles con casualón Dale el ritmo a ya ¡Gracias!